¡Ay! ¡Cansa! ¡Cansa, no! Esto si lo baja, sube y baja, sube y baja. ¡Hay que bajarte de ahí, amigo, por favor! ¡Mam! ¡Oh! ¡Mirales, está que tenido! ¡Mamá! ¡Que se va todo! ¡Mamá! 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 ¡Te suelto! ¡Mamá! ¡Te desfacame! ¡Mamá! ¡Mirales! ¡Mira, mami! ¡También, perfe! ¡También, perfe! ¡Mamá! No sé qué andar haciendo, eh. ¿Eh? No sé qué andar. ¿Qué? ¿Tus pies? ¿Eh? ¿Ah, bebe? Te ayuda. Como que te duele Si ya no van a subir, pueden brincar, por favor Procura ya no hacer fila ahí, Monroy, que esperen tantito Sigan avanzando, por favor Dejen ¿Cuándo es? Sí, hijo Híjole, se volvió a tu tía Para que la guardara en su vuelta Para que la guardara en su vuelta